Los armados que se movilizaban a bordo de dos motocicletas de alto cilindraje Intersectaron un vehículo de transporte de valores en la parte occidental del barrio San Martín de Aguachica y tras intimidar a los escoltas y personal de seguridad dispararon contra uno de ellos, identificado como John James Yoragi quien trató de repeler el asalto a mano armada y recibió varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo La tarde de este domingo, cuatro sujetos armados que se movilizaban en dos motocicletas de alto cilindraje Intersectaron un vehículo de transporte de valores en la parte occidental del barrio San Martín de Aguachica y tras encañonar a los escoltas y personal de seguridad dispararon contra uno de ellos que trató de repeler el asalto a mano armada quien recibió varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo La víctima de este hecho, que de inmediato fue trasladada a la unidad de urgencias del hospital regional de Aguachica fue identificada como John James Yoragi quien por la gravedad de sus heridas tuvo que ser sometido a una delicada cirugía y de acuerdo con el parte médico, su estado de salud es crítico Sobre la acción criminal, las autoridades no se han pronunciado mientras que la comunidad vecina del sector donde sucedió este hecho delictivo precisó que constantemente en esta parte de la ciudad de Aguachica se registran atracos, roben viviendas y venta de alucinógenos Gracias por ver el video Gracias por ver el video